Destruirle Voy por derecha abajo, eh Más seguro es que hay uno que me está esperando ahora Tengo uno aquí, tengo uno aquí No veo nada abajo Está tocado, está tocado, está tocado, izquierda, izquierda, izquierda Va por abajo, por medio, por abajo, por abajo Uno por medio Están rusheando por abajo derecha No, tengo otro, tengo otro en izquierda He matado dos y otro en izquierda en el circulito ese Eh, uno pasa, uno pasa, otro tío Mátalo, vale Son tres down Medio, medio, medio Los tubos del medio La izquierda ha muerto La voy a pillar, la voy a pillar Está arriba, está arriba, el mejor point ese Está un tiro, está un tiro Ataco por el sitio normal, el sitio normal Estás bien ahí, Stiles, estás bien ahí Me he cargado uno, me he cargado uno y el otro está super tocado Y otro se va por el medio Ese es uno y queda otro No, no he visto el otro No, detrás mía chavales A ver, está bien que vayáis a cubrir zonas Pero uno tiene que estar cerca del de la bandera siempre Pues yo creo que ese tío ha nacido ahí, ¿sabes? No, ese tío, ese tío lo único Seguramente Me dio uno, me dio uno, me dio uno Seguramente haya sido de los que Han nacido, ha ido por Subway y sacó la para abajo Están por nuestra base, están por nuestra base, tengo dos, tengo dos en nuestra base Detrás del Metod van dos, detrás del Metod van dos Si es que me está tirante la flag Bueno, detrás del Metod muerto, detrás del Metod otro Otro, otro más, otro más Lo intento... no, están delante Me han molido No dejes que se la lleven No dejes que se la lleven Está un tiro, está un tiro Muerto, muerto, muerto Me estoy mareando tío Tío, esta flag es la más random que he visto en mi puta jodida vida Uno en derecha y uno en izquierda Escuchadla ambos Me van a coger Unos medios, unos medios eh Medio, 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 me ha visto Hay que sacarla por medio tío, por los lados Muerto medio, muerto medio, muerto medio Es una puta mierda por los lados, hay unos más en medio Muerto, muerto medio Tengo muchas balas tío Va policía, policía, izquierda Por mi uno, se va por izquierda, se va per izquierda Muerto Subway Izquierda uno muerto Vale, buena Go 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 hay que pushear eh Se pusheó a la izquierda yo también Está arriba, está arriba, está arriba No te ha visto, no te ha visto Está arriba en la... ¡A derecha, a derecha, a derecha, a derecha! Madre mía su leva, tío Hay que darle una a derecha, ¿eh? Tienes que ayudar a la nuestra, a la nuestra ahora, ayudar a la nuestra, dejarle, dejarle. Ahí lo tienes, por favor. Ahora he vuelto. Ha hecho el salto y no puede hacer nada. Va, por favor, más atentos, va. La bandera, la bandera otra vez. Cuidado, tío, tened cuidado. Es uno medio, uno medio, uno medio. Creo que le mato. La bandera es mío, eh. Está un tiro en medio, la bandera, está un tiro de la bandera. Ah, pero se le cubren dos o tres. Ah, va, 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 tío. Otro medio, otro medio, el holy ese, el holy ese en medio. La derecha uno, la derecha uno muerto. Por la puerta de que se abre, por izquierda. De la derecha otro más. Hay que llevársela por medio, mira a ellos, tío. Muerto, muerto uno medio, muerto uno medio. Al flash no hay nadie. Medio en tiro, medio en tiro. Medio en tiro, el maple ese. Derecha y medio en todas partes. Vale, medio, está uno muerto. Vale, se le da un tiro. Ahí no pase. Tres down. Vale, tres down. Hay que jugar a la contra, tío. Que uno se cuele. Uno derecha, uno derecha, uno derecha arriba en su tejado. En su base al fondo, en su base al fondo. Vale, abajo, abajo campeando uno en su base. O sea, para la derecha. Uno ahí abajo, donde su base. Ah, tío, está en la izquierda. Ah, las soluciones, tío. Hablar, joder. Ah, simplemente tenemos que seguir jugando. Colarse uno, que uno se cuele. Que uno se cuele. Que uno se cuele. Hay uno en medio, hay uno en medio. Hay uno en medio, hay uno en medio. Hay uno en medio, me ha matado. Me he colado por su wey. Hay que colarse y me he matado a ellos. Vale, vale, he visto uno, he visto uno de rega. Espero que no me haya visto. Hay no que... Hay que colarse y matar, tío. Estoy colado, pero hay que hacer... No se me ha ido en medio. La derecha, un tiro, la derecha, un tiro. La derecha, la derecha. Tíralo, se ha colado, se ha colado. Vale, tres down. Ya es nacido en izquierda. Hay uno por mi tal y capo. Y otro en derecha. La derecha la tenemos libre. O sea, pueden estar haciendo lo que quieren. Hay otro. Al final, al final de su flag. Está arriba. Está en el tejao. Están campeando ya. Están campeando. Es lo que van a hacer. Es que ya lo que van a hacer. Cuando damos uno, tenemos que saber decir pausa, tío. Y no jugar igual. Venga, hombre. Con la puta, tío. Este bando en teoría es mejor. En teoría. Hay que llevarse a por medio, tío. O por abajo a la izquierda. Como han hecho ellos. Tienes que entender que para llevarse a por el medio tiene que ser un momento que matas a todos. O así, ¿sabes? Como han hecho ellos. Ellos no han matado ni uno, tío. Por medio uno, por medio uno. Por medio, por medio, por medio. Tengo un tiro, tío. Tengo un tiro. Lo eléjito. Tengo un tiro. Yo he metido en izquierda. Otro más. Otro más. Otro más. Izquierda, izquierda. Por medio, por medio, te va a dar un tiro, te va a dar un tiro, te va a dar un tiro, te va a dar un tiro Hay uno por izquierda de tu strass, ¿no? He tirado para su cuy Está ahí al lado, está ahí al lado Sube, sube Un tiro Se va por izquierda, se va por izquierda Está en su base uno Por ahí es a uno, creo Sí, por de hecho, por de hecho, por de hecho, por de hecho, el todo Se va, se va, se va Siempre se la coge nuestra cala, tío Hombre, son dos contra uno, estaba yo solo en base Uno por medio Digo que se la pillan cuando menos nos lo esperamos, tío Otro por medio, otro por medio Bueno Por detrás, cubrir detrás Muerto Tenemos que intentar devolverla ahora Dos down, dos down, va, 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 ahora, ahora Se ha tirado, se ha caído ¡Vale, se vuelve! Pola, pola, pola Vamos, a lo relevo Loool Y le he visto caerse en mi cámara ¡Por su, güey, por su, güey, por su, güey! ¡Pues izquierdo, 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 izquierdo Ahí voy, voy ¡Muerto! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Mata uno de izquierda, pero a la derecha vos extra ¡Míralo, míralo! ¡Por medio, por medio, por medio! ¡Te da uno por medio! muerto buena, ya esta buen combo el problema es que lo tenia en cooldown si matais uno mas me la llevo eso es, hay que jugar a la contra ahora derecha muerto dos down el de nuestra base es una kill facil es el hibrid ese un tiro izquierda esta un tiro esta un tiro en base cubrirme a mi, defenderme a mi uno medio, uno medio viene, 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 viene dos medios, dos medios, otro derecha muerto, muerto, ya esta hemos hecho tres down no? o queda uno hemos hecho dos una izquierda, una izquierda dos izquierda creo que vaya uno solo, que solo vaya uno yo creo esperad vale, voy a entrar una vez no me dejes de ver por favor, si le escapo yo estoy mirando del medio derecha, medio y derecha a la izquierda no la veo para ver por medio, por medio, si fuera, por medio, si fuera por medio, por medio, si fuera, por medio, si fuera está muerto algo te toca un tiro vale, vale, espera, que no tengo alas por, estás uno para uno seguramente no, no, estoy contra dos estoy contra dos fuerte, muerto, lo he matao estoy contra dos estoy contra dos, todo el rato al fondo todo el rato izquierda uno, izquierda uno no me mata Tengo dos, ¿no? Hostia, estoy aturdido de todo Hay uno medio, hay uno medio, pero no sé por dónde va Izquierda, izquierda dos, izquierda dos, izquierda dos No, tío Estabais todo el rato, o sea, dos pads, me refiero Le estaban defendiendo, ¿sabes? Aquí venían tres Debía ser el que moría o algo Porque yo la vez he caído había dos Me dio uno, me dio uno Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Me dio una bala cuando se usan ellos Vamos a poner ellos Bueno, dieron big, dieron big, dieron big Vale, nace un pase Hay uno arriba del hardpoint, arriba del hardpoint creo Hay uno aquí, hay una Por donde estoy yo, por donde estoy yo Es que era uno, es que era uno Cuarto medio Seguimos Están mirando a izquierda Ah, otra derecha, otra derecha, va por derecha Se ha metido, se ha metido, se ha metido ya Uno medio, uno medio, el incendi está muerto Hay que recuperar eso, hay que recuperar eso No, no Eh, pero detrás, ojo, los que nazcan, los que nazcan que deciendan Los que nazcan que deciendan en la siguiente En la siguiente Voy a aguantar un poco, eh Mirad donde nacido yo Estoy en base, estoy en base, estoy en base No me dio, no me dio, no me dio Capo, tumbate la flag Aquí estoy bien, espera Vale, la, la coge Buena Toma, toma, toma Está muerto Ya está así perdiendo tiempo Tengo derecha Devuelvan nuestra bandera Buena, buena Tío, cuando hostean ellos en el aire no se le puede dar una bala, tío, es imposible ¿Dónde se le un link? En... Uff Violar, violar, violar Pero, oye, no entiendes que me ha tocado dos veces violar este guía Chuan duro, eh, los pavos estos, tío Un poco de agrado Y no son nada malo Yo creo que estamos muy guayas contra ellos, me suena, tío Te dice, ese tío...